El programa Yo Cambio en las diferentes cárceles del país, según el director de centros penales, Rodríguez Hernández, es el modelo a seguir del sistema penitenciario. Es utilizado como un mecanismo de reinserción para reos en fase de confianza. Esta es la forma en la que nosotros en el sistema penitenciario haremos las cosas de aquí en adelante. Esto es parte de la reingeniería del sistema y en la cual, Manuel, es importante mostrar a la población que el Yo Cambio no solamente es una expresión o una frase, sino que se traduce realmente en hechos concretos como lo que está mostrando Alex Ansora en este reportaje que ustedes han elaborado.